Buenos días amigos de ProgresoHoy.com, continuamos con las entrevistas a los candidatos que buscan la Alcaldía de Progreso, en este momento pues tenemos como invitado a Fernando Martínez Estrada, él es candidato de Movimiento Ciudadano, buenos días Fernando. Buenos días Oscar, te agradezco la invitación, estamos aquí agradeciendo el espacio para presentarnos, mi nombre es Fernando Martínez Estrada, como bien comentaste, soy candidato por Movimiento Ciudadano, soy ingeniero industrial y tengo una maestría en desarrollo regional, quiero que la gente conozca las propuestas, las ideas que tenemos para la parte de Progreso, sus comisarías, el desarrollo, tenemos mucho por hacer, Movimiento Ciudadano es más que un partido, es una plataforma para nosotros que nos permite a Ciudadanos como la gente que nos escucha, como un servidor, que tenemos la inquietud de hacer algo por Progreso, sacar adelante a Progreso sus comisarías y pues estamos aquí para platicar un poco acerca de las propuestas, las ideas que tenemos para hacer y llevar a cabo y cristalizar, si contamos con el apoyo y el bote de confianza de la gente este 7 de junio para llevarlo a cabo en Progreso. Muy bien Fernando, pues coméntanos un poquito, nos vamos a ir sobre los puntos principales en este caso, ¿qué harías tú en materia de seguridad? Sí, en materia de seguridad definitivamente es una de las preocupaciones que más nos ha externado la gente en las caminatas, en las pláticas que hemos tenido ya sea formales, informales con los grupos y la gente, se percibe un ambiente de inseguridad que últimamente se ha detonado por muchos aspectos, antes no estaba la gente tan relacionada con esto, le causa mucha incertidumbre, definitivamente hay que reforzar a las fuerzas policíacas, creo mucho en reforzar la fuerza policíaca municipal, definitivamente se necesita del apoyo de la fuerza estatal, pero hacer especial énfasis por parte de la autoridad progreseña en reforzar, capacitar a nuestros cuerpos policíacos y basarse, reforzar la parte de policía vecinal, la policía vecinal definitivamente darle toda la ayuda a las personas que dirigen estos cuerpos, estas estructuras de policías vecinales y que tengan todo el apoyo en tiempo y forma para sacar adelante esto, todo va de la mano con la educación en las escuelas, concientizar a los niños que hemos visto que en los últimos tiempos las personas que nos han estado inquietando por allá, pues son niños que van desde los 8, 12, 13, todos estos grupos que se han formado, es triste, es lamentable, siempre lo he visto todo desde una forma integral, no solamente es hablar de seguridad por parte de tener más policías, tener más patrullas, no solamente es eso, el problema de raíz se basa desde la educación que se da en las escuelas, tener espacios de esparcimiento para sacar adelante esta situación que realmente la gente está muy preocupada demasiado, yo creo que es lo primero que nos externa, hay que reforzar esa parte, mucha capacitación, mucha plática, mucha concientización hacia la población y definitivamente tratar y empujar para que nuestros cuerpos legislativos definitivamente tomen materia en cuanto a toda la regularización del menor, ya donde las leyes aplican, que ya son para los mayores de edad, aplicar la ley en todos los casos que se presenten y pues sacar adelante esto que es una de las inquietudes que principalmente tenemos que reforzar y lo vamos a hacer. Dentro de las propuestas de gobierno, una de las iniciativas y las propuestas más fuertes es iniciar el área de gestión de contraloría social, esto más que nada se refiere al hecho de que hay un área especializada que le dé acompañamiento a la comunidad, a la ciudadanía y que en todo momento tengamos retroalimentación por parte de ellos, si estamos haciendo y trabajando de manera eficiente, si los programas le están llegando a las personas que le deben de llegar, eso estaría encargada esta área de contraloría social. Definitivamente una de las preocupaciones es que los programas no le están llegando a la gente como les debiera de llegar y estamos para trabajar fuertemente en esa área. En la parte de turismo, progreso necesita crear espacios públicos que permitan que la gente se vuelva atractivo progreso para la comunidad, para el turismo nacional, para el turismo extranjero. Necesitamos que la dirección de turismo definitivamente emprende acciones fuertes, sólidas, para darle promoción al puerto de progreso. Definitivamente progreso es y tiene la fortaleza de ser un puerto de altura, pero necesitamos reforzar fuertemente, retomar la parte del malecón internacional que hoy por hoy presenta un abandono bastante serio. Necesitamos retomarlo, necesitamos reproyectar esas instalaciones y sacar adelante estos proyectos. Y por qué no pensar que toda la comunidad, dotándole la infraestructura necesaria, hacerlo más atractivo, sobre todo para el turismo nacional, que busca y que vea progreso y los puertos como Chulup, Chelem, Chuburná, como destinos turísticos de gran importancia. Hablar con la parte restaurantera y definitivamente darles todas las facilidades como autoridades para que eleven la calidad de servicio que prestan a todo el turismo, tanto nacional, internacional. Capacitarlos en idiomas, capacitarlos en servicio al cliente, preparación de inclusive alimentos de otro tipo, en diferentes especies, sobre todo de mariscos, que es nuestro fuerte en la parte de la costa. Se busca no solamente capacitar en la manufactura de artesanías, por ejemplo, como la de coco en Chelem, sino también hacer que las personas no solamente sepan hacer el producto, sino sepan comercializarlo, darles puntos de venta donde ellos precisamente tengan toda la facilidad para emprender un negocio y ampliar. Como dije desde un principio, no se trata de ver los temas de manera aislada, sino de manera integral, que se refuerce cada uno de los puntos, porque todo lleva a un todo en la parte de la problemática que hoy por hoy afecta a progreso. En la parte de los programas sociales, definitivamente hay muchos programas, tanto estatales y federales, que no se han estado aprovechando del todo. Necesitamos hacer que esos programas lleguen a la población, que lleguen a la ciudadanía, que le lleguen a las personas que realmente lo necesiten, según sea el caso, y pues lo estaremos haciendo y procurando que lo llegue. Propongo la creación de la Casa de Gestión del Pescador, donde el pescador no solamente se actualice en técnicas modernas de pesca, sino además se le dé un acompañamiento para los programas, en el caso de las vedas, en el caso de posibles apoyos para motores, para equipamiento, y que no se esté descuidando esta actividad que tan importante es para nuestro puerto. En la parte deportiva, propongo en la parte de Chichulú sobre todo, Chichulú hoy por hoy merece una unidad deportiva completamente nueva, habría que gestionar la parte del espacio para hacerlo, pero los campos que hoy por hoy tenemos ya no son suficientes para que nuestros deportistas se desarrollen. Necesitamos recuperar los espacios que hoy por hoy tenemos, lo vamos a hacer, estamos en eso, se necesitan en los campos, se necesita apoyo en sistemas de bombeo, en recuperar las áreas verdes propias de los campos, el tema de las gradas, del alumbrado, definitivamente son temas que están descuidados en la mayoría de los campos y que en las visitas lo hemos corroborado. Tenemos que retomar esos espacios, becar, conseguir becas y programas que realmente bequen y apoyen a los deportistas. Hemos tenido la oportunidad de topar con personas que, pues, por cuestiones económicas no se siguen desarrollando en este deporte y tenemos que definitivamente tomar las riendas para sacar adelante a estos deportistas que definitivamente pudieran representarnos orgullosamente a los progreseños. En la parte cultural hay que retomar los domingos culturales, tenemos que llevar a diferentes espacios esos domingos culturales, no tenemos, lamentablemente el progreseño siempre ve a Mérida como una oportunidad de área de esparcimiento, tenemos que hacer que los progreseños se queden, que disfruten de su comunidad y pues estamos dispuestos a que la propuesta de Fernando Martínez junto con Movimiento Ciudadano darle todas las oportunidades para que la gente esté orgullosa de su puerto. Estoy convencido de que así será, hay diversas propuestas, una de las principales es el tema de la basura, el tema de la basura hoy por hoy hemos sufrido un retroceso enorme en el tema de la basura, la gente nos lo ha externado, el servicio de recolecta lo consideramos bastante caro a los ciudadanos, no es justo, creemos que se puede eficientar. Muy bien candidato, pues ya escuchamos las principales propuestas que ofreces para los progreseños, pues ya nada más una despedida, un espacio para que comentes algo más a todos los lectores que se están escuchando. Claro que sí, Oscar, agradezco primero que nada el espacio, agradezco a la gente que nos está viendo y pues recalcar que el 7 de junio es importante que salgan a votar, salgan a votar, el voto es libre, secreto, háganlo válido, es un derecho que tenemos constitucionalmente, háganlo por el que ustedes consideren, simplemente nosotros damos las propuestas, sabemos que la gente va a tomar la mejor decisión y pues por mi parte invitarlos a realmente a cruzar el águila, tenemos un proyecto basado en la ciudadanía, conocemos los problemas, lo hemos vivido personalmente, todas las personas que integran la planilla no son personas que han vivido de la política, sino reitero, somos ciudadanos que queremos hacer algo por progreso y yo creo que la ciudadanía este 2015 está tomando realmente la conciencia más que nada con el voto y sé que este 7 de junio va a ser fundamental para el futuro del progreso. Muchas gracias, candidato.